Ay, perdón, 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 que no está bien puesta el pedito. Seguimos, ¿vale? Canción 2, toma A2. Yo he vivido en el autobús, con ganas de cambiar todo, de cambiar todo este mundo. Tú piensas que soy yo, posible solución, para darle ya tu vida y otro rumbo. Yo sueño con que ardar los bancos, y que tan le dure, diga que todo empieza desde cero. Los ministros harán campaña, ahora hoy será de España, pero confesará que ya empezó. Y empezó la poca rica el fin de año, que Belén Esteban dio las cantadas. Yo recé mi depresión, de tanto pensar, amor, un futuro hipotecado y desoblador. Y yo quemando mis ganas, tú también alcanza que yo, solo de mirarte que tú, me alegra lanzarte. Y yo buscando mi vida, y en la crisis, y maldita, y yo, aunque no te tenga, me gusta pensar que no hay curos, ni brechas para argar, la mesa de todo el que sueñar, de todo el que sueñar, de todo el que sueñar. Y a veces me ponga a imaginar, un mundo sin prelugar, tan libre como la mesa de escarpés. La Virgen, la Virgen, llevará su mano estampado con encanto, ay, con la bandera del orgullo de él. No mirará para la campargo, no habrá músicos sin trabajo, no salpicará el bucate del pargo, no. Pondré cara de ches gordo, cenando aunque da de pollo, cuando me digan que tiene novio. Y haciendo un hilo que acaba el mundo, no lo hemos buscado a pulso, el mundo, ay, con nadie lo me hace pedir. Como la audiencia del gran hermano, vamos cayendo y el picado lo hemos buscado. Y yo quemando mis ganas, tú también alcanza que yo, solo de mirarte que tú, me alegra lanzarte. Y yo buscando mi vida y en la crisis inmediata, aunque no te tenga, me gusta pensar que no hay miedo ni brecha para cada meta. De todo el que sueña, de todo el que sueña. De todo el que sueña, de todo el que sueña. De todo el que sueña.